Hola, soy Ricardo Vicenz, terapeuta de medicina y psicología biocéntrica. Mi tema hoy será el ego y la sombra. La psicología y diversas corrientes espirituales dan gran valor a la superación del ego. Según mi visión, el ego es necesario y parte integrante del desarrollo de las personas. Pongamos el ejemplo de un niño que valora el heroísmo para ser reconocido. Si no llega a reconocer su necesidad de ser reconocido, entonces su identidad se desarrollará con una carencia y aparecerá con conductas compensatorias, por ejemplo, de histrionismo. El ego es la parte móvil de experimentación necesaria para el desarrollo de la identidad. En el ego me conozco. El ego necesita que me identifique con él hasta que se haga superfluo. Cuando es completamente reconocido y aceptado, se integra en mí mismo. El sí mismo cuenta con nuevos recursos, una ampliación de la autopercepción y de las capacidades relacionales. Alguien que no experimenta constantemente con el ego, con nuevas máscaras, no se conoce a sí mismo. Su sí mismo no se enriquece y es tradicional, no se modifica y por tanto no aprende. A su vez, si soy solamente experimentación, pero no me comprometo con la máscara que estoy vistiendo, me transformo en inconsistente, inconstantemente egótico, con una esencia frágil, desconocida. Veamos un ejemplo. Una persona que le tiene envidia a su colega por poseer más conocimientos sobre un tema determinado y a través de ellos consigue reconocimiento. Hay la posibilidad que se engañe a sí mismo, diciéndose a sí mismo, en verdad no me interesa el reconocimiento. El resultado, con toda seguridad, será la envidia como un sentimiento no reconocido que se expresará en forma de agresividad oculta, a través de descalificaciones injustificadas. Si por el contrario la persona reconoce que tiene envidia y la expresa, diciendo por ejemplo ¿Qué envidia? ¿Cuánto sabe sobre este tema? La envidia se transforma inmediatamente en admiración y motivación para seguir aprendiendo. La valoración sincera del otro produce una humildad necesaria para el aprendizaje. También existe el ego en base a determinadas creencias o valores. El valor de no enojarme, por ejemplo, puede transformarse en un verdadero orgullo de mi ego y da lugar a que no me haga cargo de mi sentimiento de rabia cuando la tengo o que me autorreproche. De tal forma, cuando siento que mi pareja o mi hijo me saca de quicio, me digo a mí mismo, me está haciendo enfadar. Reconocer mi enojo es decir simplemente tengo mucha rabia, pena o cualquier emoción sin negarlas. Cuando no lo reconozco, lo proyecto y hago responsable al otro de mi sentimiento. Cuando lo reconozco, hago míos, mis sentimientos. Cuando no reconozco que estoy enojado, cuando no puedo expresar que estoy contento, se transforma en ego. Cuando le digo al otro, te quiero, estoy integrando mi ego. Cuando digo que expreso mi cariño a través de otras cosas, como el de ser proveedor, no estoy expresando mi cariño y mi orgullo de hacerlo de esa forma se transforma en ego. El ego es histórico. Desde nuestra situación de casi absoluta dependencia de los progenitores, nuestra necesidad de construir la personalidad independiente requiere del desarrollo de la valentía, aventura y sobre todo del refuerzo positivo de la personalidad y la identidad a través de arquetipos como el heroísmo, actividades como la competencia deportiva, etc. Estas son simultáneamente compensaciones sociales que facilitan el proceso de crecimiento. Los deportes colectivos como el fútbol permiten integrar el ego individual en el compartir con otros individuos y alegrarse por los éxitos del equipo, produciendo una socialización del ego, facilitando la aceptación de que quiero ganar y de ahí a aceptar las derrotas vista un paso. Cuando además he entrenado la derrota porque he perdido muchos partidos en compañía de un equipo al que le está pasando lo mismo, se desarrolla la tolerancia a la frustración y justamente la intolerancia a la frustración dificulta la superación del ego. Personas que en su infancia han sido muy mimadas tienen frecuentemente un gran ego no reconocido. Entonces, la tolerancia a la frustración es condición de la integración del ego y ésta se facilita en el proceso de socialización. El ego integrado se transforma en autoestima. La identidad entonces aparece como resultado de compartirse con otros y ocupar un lugar en la colectividad humana. El ego tiene que ver con la estética de sí mismo. El ego es la necesidad no reconocida de sentirse bello, de ver en los ojos de los demás la propia belleza. Cuando la necesidad de ser aceptado se asume, el ego se supera, se transforma en autoestima. El ego, para hacerlo, es proyectado. La vivencia de los ojos que en su momento no me vieron da lugar a una búsqueda afuera de mi valoración. Hablar del ego es hablar de la sombra. Para ello leeré un texto que me gustó mucho de la enfermedad como cabino de Dahlke Detlefsen. Dice el autor, llamamos sombra, en la acepción que le da a la palabra Carl Jung, a la suma de todas las facetas de la realidad que el individuo no reconoce o no quiere reconocer en sí y que por consiguiente descarta. La sombra es el mayor enemigo del ser humano. La tiene y no sabe que la tiene, ni la conoce. La sombra hace que todos los propósitos y los afanes del ser humano le reporten en última instancia lo contrario de lo que él perseguía. El ser humano proyecta en un mal anónimo que existe en el mundo todas las manifestaciones que salen de su sombra porque tiene miedo de encontrar en sí mismo la verdadera fuente de toda desgracia. Todo lo que el ser humano rechaza pasa a ser su sombra que es la suma de todo lo que él no quiere. Ahora bien, la negativa a afrontar o a asumir una parte de la realidad no conduce al éxito deseado. Por el contrario, el ser humano tiene que ocuparse muy especialmente de los aspectos de la realidad que ha rechazado. Esta suele suceder a través de la proyección ya que cuando uno rechaza en su interior un principio determinado cada vez que lo encuentra en el mundo exterior desencadenará en él una reacción de angustia y repudio. Más adelante dice proyección significa pues que con la mitad de todos los principios fabricamos un exterior puesto que no lo queremos en nuestro interior. Ahora bien, si la sombra está formada por todos los principios que el yo no ha querido asumir resulta que la sombra y el exterior son idénticos. Nosotros siempre sentimos nuestra sombra como un exterior porque si la viéramos en nosotros ya no sería sombra. Los principios rechazados que ahora aparentemente nos acometen desde el exterior los los combatimos en el exterior con el mismo encono con el que habíamos combatido dentro de nosotros. Nosotros insistimos en nuestro empeño de borrar del mundo los aspectos que valoramos negativamente. Ahora bien, dado que esto es imposible este intento se convierte en una pugna constante que garantiza que nos ocupemos con especial intensidad de la parte de la realidad que rechazamos. Esto entraña una irónica ley a la que nadie puede sustraerse. Lo que más ocupa al ser humano es aquello que rechaza. Y de este modo se acerca al principio rechazado hasta llegar a vivirlo. Es conveniente no olvidar las dos últimas frases. El repudio de cualquier principio es la forma más segura que el sujeto llegue a vivir este principio. Según esta ley los niños siempre acaban por adquirir la forma de comportamiento que habían odiado de sus padres. Los pacifistas se hacen militantes los moralistas disolutos los apóstoles de la salud enfermos graves. La sombra nos hace enfermar es decir nos hace incompletos. Y el autor termina por por decir para estar completos nos hace falta todo lo que hay en la sombra. Habíamos dicho que en la sombra está constituido nuestro potencial formado por aquellos elementos reprimidos y expulsado de la conciencia no aceptado como parte de mi ser. Al mismo tiempo si está formada por elementos no asimilados estamos hablando del pasado traumático de la persona. El elemento dinámico transformador es sin embargo la acción la decisión que un individuo toma en cada instante es como se manifiesta y actúa. Asumir la sombra entonces no consiste en evitar la sombra sino justamente en vivirla dejar de satanizarla y juzgarla por el contrario desde la empatía conmigo mismo desde aceptar la sombra como el maestro que habrá de enseñarme aquello que aún no sé de mí aquello que tanto he evitado con lo que he restringido una buena parte del que yo potencialmente soy. Gracias por ver el video.